con Darío Duretti, a quien saludamos en la mañana. Gracias, Darío, por el tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Un abrazo grande. Bueno, me alegro. En principio, contanos el tono de la reunión. ¿Cuál era el objetivo de estar con el intendente electo y un funcionario como Carlos Bianco tan cercano a Kicillof? Bueno, básicamente era una reunión que nos habíamos planteado después de la elección general de octubre, esperando que pasara el balotage para empezar ya a dialogar y delinear las primeras acciones del gobierno de la intendencia de Sergio Barengui con el gobierno de Kicillof. Bueno, fue una reunión muy pero muy amena donde se hizo un análisis de la situación nacional, de las medidas que en principio algunas ya se van conociendo del nuevo gobierno del presidente Milley y esperando ver esto cómo impacta en la provincia y cómo impacta directamente en los municipios. Luego de eso hablamos ya específicamente de las necesidades que tiene Bragado, concretamente en lo que sería el primer trimestre de gobierno de Sergio Barengui. Bueno, cuando te referís me imagino a algunas de las políticas que se podrían delinear en el gobierno del presidente electo Javier Milley, me imagino que te referís a ese adelanto vinculado con cero obra pública. En ese sentido, quería preguntarte un poco al menos qué visión les ha dado Carlos Bianco. ¿Incluso la provincia de Buenos Aires paró el envío del presupuesto a la legislatura para tener más precisiones? Sí, como vos sabés, Guillermo, los presupuestos están muy encadenados, nacional, provincial y lo principal. Argentina es en sí una unidad a la hora de hablar de obra pública y de hablar de los distintos proyectos que tienen envergadura y que se aplican en el territorio de los municipios y son los que terminan dando solución. Todos sabemos que es muy poco y nada lo que un municipio puede hacer con su propio presupuesto porque la recaudación más fuerte del territorio argentino termina subiendo al gobierno nacional. Así que no es que lo hacen los municipios. Por lo tanto, esto es una situación compleja. Si ese anuncio se concreta, yo quiero ser prudente porque la verdad que el presidente electo todavía no ha terminado de armar su gabinete, pero bueno, si ese alineamiento va en esa dirección, como hemos hablado con Bianco, realmente la situación va a ser muy difícil en cuanto a la obra pública en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y Gragado no está jeno a eso. Claro, bueno, y cómo lo has visto vos al intendente electo ante este panorama que se plantea de tanta incertidumbre porque claro, él, digamos, en campaña y por supuesto con un escenario distinto planteaba una gestión de gobierno diametralmente, digamos, distinta a lo que en principio uno podría inferir que puede suceder después del 10 de diciembre. Sí, sin duda, bueno, pero hay que ser muy claro, la ciudadanía inclusive en Bragado eligió un modelo, un presidente, y bueno, él es quien va a delinear cuál es el sentido de situación que va a llevar adelante su gestión y eso nos va a impactar y nosotros nos acomodaremos rápidamente con toda la agudización del ingenio y la experiencia en la gestión pública que podemos tener algunos para ayudar a que podamos en Bragado dar soluciones a pesar de lo que se marque desde el nivel nacional. Pero también está claro que en Bragado no podemos definitivamente ir en contra de lo que diga un gobierno nacional, ¿no? Claro, lógicamente. Bueno, Darío, seguramente todos están esperando precisiones y tener algunos elementos más para poder decidir hacia dónde irá. Nosotros queríamos tener al menos esa primera impresión del vínculo con la provincia de Buenos Aires que para los municipios del territorio, claro, es una relación necesaria y, por supuesto, muy importante. Así que te agradecemos los minutos en el aire de la radio. Gracias, Guillermo. Y bueno, sí, el vínculo está inmejorable. La relación de nuestro intendente electo con los ministros y con el gobernador es realmente de mucha expectativa, de mucha colaboración. Está todo el gabinete provincial listo para colaborar con todo lo que Sergio viene planteando para ser embragado. Pero bueno, aquí tenemos una realidad internacional que impacta directamente en lo que se puede hacer en la provincia o en nuestro municipio y que estamos tanto en la provincia como nosotros a la espera de las definiciones que se den para ver por dónde encaminamos lo que pensamos hacer con la sesión. Un saludo cordial. Gracias. A usted, salió.